A plena luz del día y en estacionamientos de centros y tiendas comerciales, la delincuencia sigue haciendo de las suyas, especialmente lugares como Walmart del Centro y Sam's Club, donde abren los vehículos forzando las chapas para llevarse lo que puedan, mientras los propietarios hacen sus compras. Lo peor del asunto es que ninguna autoridad se hace responsable de lo que sucede en los estacionamientos, aunque en algunos lugares lo cobren. Recientemente un mismo ciudadano sufrió dos veces el cristalazo en su auto y aunque las autoridades recomiendan denunciar, la realidad es que las víctimas lo hacen solo la primera vez y dejan de hacerlo al ver que los resultados en las investigaciones son bastante deficientes y hay que decirlo, es una queja muy constante.